Tres movimientos telúricos se registraron en las últimas horas en la isla, dos de los cuales ocurrieron en la República Dominicana y el otro en Haití, cuya magnitud fue la mayor. Así lo informó este jueves el Instituto Sismológico de la Universidad de Santo Domingo. Uno de los temblores registrados en el país tuvo una magnitud de 3.5 grados en escala de Richter y ocurrió a 58 kilómetros al sureste de Bávaro, en el Canal de la Mona. El organismo dijo que su profundidad fue de 25 kilómetros. Agregó que la magnitud del otro movimiento fue de 3 grados a 31 kilómetros al noreste de Sosua, en el Océano Atlántico.